buenos días nos levantamos con alegría esperamos que sí nosotros con alegría pero hoy con mucho jaleo mirad tenemos que ir al banco y yo no me ha dado tiempo ni a peinarme yo necesitaba ya un tintito como el comer entonces bueno pues teníamos que ir al banco así que un tintito teníamos que ir al banco así que me quedo como a media media hacer y hoy es el concoming de esta rubia estás emocionada nerviosa verdad y con muchas cosas que hacer madre mía ella como tiene una mata pelo que alegría de mata pelo que alegría sí sí alegría y te lo digo te lo dice una que ha tenido esa mata pelo que ha tenido esa mala tapelo y ahora me estoy vamos se me está cayendo o sea una pasada hoy le estaba diciendo afran digo a mí en la vida se me ha caído tanto el pelo y ha sido al venir aquí o sea algo no sé si el estrés y el cambio de clima no me digáis que el agua algo algo pero o sea hoy me hacía así y digo bueno mira o sea que después de pasarme 20 veces que un mío así que digo fuera me voy a comprar unas pastillas para 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 la caída del pelo porque yo nunca te vamos mi madre siempre me decía ay yo siempre no te quejes de tu mata pelo porque yo igual como el haya una mata pelo eso era exagerado iban iba a la peluquería y se echaba la mano a la cabeza porque decían madre mía tenemos aquí tres horas con esta y mi madre me decía no te quejes que yo tenía ese pelo y ahora mira mi abuela igual pues ahora te lo digo yo a ti el haya ya 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 lo sé ya lo sé pero es que tiene mucho y claro y lo que hace es eso que se lo ha secado porque la pobrecita tres horas para secarse el pelo y todavía está mojado es y la última porque bueno ella de hecho yo le quiero comprar para que se haga porque ella tiene un pelo tan bonito el natural pero bonito y ella dice he aprendido he aprendido a querer mi pelo verdad desde que está aquí porque no se lo peina pero hoy sí porque como se tenía que peinar entonces se lo ha secado dios como estoy se lo ha secado con el secador y entonces pues ahora claro se le pone más abultado todavía pero bueno y luego se lo va a peinar porque ella se quiere peinar se quiere maquillar si tenemos el callado viendo viendo la tablet y nada eso que os iba a decir ah bueno que vamos a dejar a él haya en o sea vamos a ir al banco y la vamos a dejar en casa para que ella se vaya maquillando que quiere grabar que quiere hacer no sé qué entonces ella va tranquilamente y nosotros y como tiene comida en casa se va a decir nosotros no vamos a ir al walmart hoy madre mía la luz es que entre el rubio del pelo yo tan blanquísima me llevo todo el flash y eso que vamos a ir porque porque mañana tenemos un cumpleaños tenemos que comprar un regalito de cumpleaños y porque tenemos y queremos comprar no sé si os acordáis el carrito que teníamos en españa que por cierto mis padres le están dando un uso alucinante y de como hemos vivido sin este carrito para la playa para llevar toda la casa a la playa y eso cuando iban con winian y todo eso porque están súper bien y vamos a coger uno porque esta noche si no llueve porque mirad cómo está el tiempo realmente no confiamos mucho en qué no caiga un chaparrón y no podamos hacer pero tenemos tenemos cine de verano y hemos quedado con unos amigos y vamos a echar en la tarde la tarde noche allí bueno iremos dejaremos alaya y ahora se da cuenta dejaremos alaya allí que bueno hemos quedado a qué hora con taylor y sus padres a las 5 a las 5 y media no hemos dicho al final bueno a cinco y media y el baile empieza a las 7 pero queremos hacer fotos y todo el rollo ese y los padres de taylor también entonces pues vamos a no se ha dicho si vamos a ir a algún sitio a hacer las fotos vienen a casa y después vamos a algún parque o algo a hacer las fotos entonces eso y por ejemplo exacto exacto y ya después de ellos dejamos bueno bueno y si hay que pasa ya que tampoco pasa nada así que nada hay días de verdad que emoción y luego nos tomamos al cine de verano y ella se va al baile ya las 11 termina yo digo graba mucho ya disfruta claro obviamente pero también enséñanos que queremos ver todos los carameluchis están emocionados por ver cómo es eso cómo es por dentro que se hace no voy a ponerle vodka al ponche eso es más en la prom ¿no? sí, eso es más de prom claro bueno ahora tienes que explicar en el vídeo lo del tema del rey y la reina del baile básicamente es fácil o sea te nominan y ganas o bienes no ya ¿en serio? pero que no lo dicen, no dicen quién es el rey y la reina del baile según me ha contado Elaya no lo dicen en el baile sino ya antes saben quién es el rey y la reina del baile y ella sí sí, lo dijeron el otro día y el otro día ya lo dijeron quién iba a ser el rey y la reina del baile o sea eso es mentira lo de las películas no, no, que no lo harán así ahora o a lo mejor también lo hacen ahí, o sea ahí es cuando le dan la corona sí hombre imagino que será allí cuando le dan la corona y eso pero que ya lo dicen pero hay un rey y una reina del baile de cada grado ah, de cada grado o sea freshman lo dijeron y luego sophomore que es donde estoy yo luego junior y senior o sea hay un rey y una reina para cada grado ajá, pues eso y la gente se apunta o la gente vota porque sí no sé, yo no me enteré ni que estaban haciendo eso no, es que la ya... entre que ha llegado tarde y que todavía no está adaptada a todas las cosas que hay yo me enteré porque mi amiga subió en el Snapchat, vota, no sé quién ah, pues entonces es eso entonces es que como que te tienes que apuntar, ¿no? supongo se imagino, bueno ya se informará y ya nos contará todo eso bien que... pues eso es eso, cositas cositas pues nada, vámonos al banco y ahora... y ahora seguimos ¡está lloviendo! ¡nooo! ¡ay, Dios mío! ¡madre mía! ¡cachilamá! ¡cachilamá! una pedazo de semana que hemos tenido y justo hoy llueve esto es lo típico el llancito se ha quedado dormido hemos dejado a la ya en casa porque tenía que grabar unas cosas y hacían unas cosas voy a coger la pienta del pelo porque se me van a poner unos pelinguiris de Loki y hemos venido al Walmart a comprar y está lloviendo chicos, o sea... ¡madre mía! me estoy tomando un caramelo para suavizarme la garganta porque tengo una tos ¡ay! ¡madre mía! ¿por qué llueve? ¿por qué? voy a beber un poquito de agua no quiero que llueva hoy, tío, que mal ¡uy! que fría el tema es que me da mal rollo toser porque la gente se pensará que tengo... no, no tengo cojo ya me he hecho la prueba, por si acaso tú sabes, más vale prevení que lamentar pero toses y ya es como que... ¡madre mía! en fin esto nos salva la vida cuando Williamcito se queda dormido a lo mejor compra a lo mejor compra, ya te digo vamos a ver y además tranquilito, vamos a comprar tranquilitos es que se levanta muy temprano, ¿tú te crees como sábado a las 7 de la mañana? me hicieron normal ¡qué chaval! pero bueno luego nos tiene a nosotros reventado y mira y el dormido, es que es mortífero, vamos mortífero bueno, damos por inaugurada ya la navidad, aquí en el Walmart, que es como el corte inglés y mirad, ya está todo, 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 todo de navidad a ver si puedo manejar porque llevo el carro pero mirad absolutamente todos los pasillos ya con las cositas de navidad madre mía qué ansiedad no nos dejan disfrutar una cosa y ya están poniendo otra ay, qué fantasía esto, por favor ay, Dios mío esto lo quiero o sea, se lo quiero yo a ponerlo en la puerta de mi casa me encanta mirad esto mirad esto qué gracioso, por favor no puedo con mi vida bueno, vamos a ver a Elaya ay, estoy apórica Dios mío, a ver Elaya ¿estás ready? a ver oh qué guapa qué guapa hija oh dios mío ¿estáis preparados Carameluchis para verla? ole ay dios, qué guapísima dios o sea, sí, tú corres mucho oye, el vestido es lo más porque además tiene pantalón debajo por lo que puede perrear perreo, perreo, perreo qué tonta, eh ¿estáis preparados para verla? vamos a ver ay, qué guapa a ver los zapatos de lado wow y el vestido por detrás qué mona parece una Barbie qué guapa hija, de verdad que sí abre las uñitas oh, qué fantasía qué bonito el collar los pendientes vas guapísima, cariño vas guapísima, de verdad que sí ay, cuando te vea Tyler madre mía ¿cómo estás con los tacones? bien el vestido es precioso te queda genial una noche en Nueva York es ideal ideal bueno, vamos a esperar que venga la pareja de baile de verdad estoy yo más nerviosa que la niña madre mía no puedo no puedo con mi vida ya tengo la cámara preparada porque ahora nos vamos a ir a echarle fotos pero es que el tiempo está feísimo ya le he echado alguna foto a él ahí fuera por si acaso y ahora pues iremos tal y la llevaremos así que bueno no voy a grabar nada así porque con el camarón ahí plantado pero sí grabaré algo con el móvil y ahora después os lo comparto y y nadie después nos vamos a ir a si no si no se pone peor el tiempo que pone que no que va a mejorar vamos a ver sí sí exacto supuestamente bueno mañana ya será otro otro día y como hace viento fuera creo que después voy a grabaros con el móvil porque con el móvil no se escucha tanto como tengo el micro externo este micro a no ser que le ponga la pelusa que entonces madre mía la cámara me agulta mucho se escucha mucho el viento y eso me ha dado cuenta en los vídeos pero bueno os voy a os grabo con el móvil y ya está tampoco pasan algunos planitos de lo que de lo que vamos a hacer así que sí ay que nervios bueno ahora os contamos estoy tan emocionada con mi niña creo que no soy la única que se ha venido a bueno que no se he dicho por aquí que me he venido a la farmacia a comprarle unas tiritas a elaya unas tiritas porque es que hemos ido a echarle las fotos y la cabezona que yo se lo había dicho digo no vas a aguantar con esos zapatos ni de coña ya sí sí porque no sé qué porque sí porque dale que te tal no sé que hemos ido a hacer las fotos cuando hemos vuelto estaba muerta muerta y digo elaya ahora que hago porque ahora no nos da tiempo a ir a comprarte unas manoletinas ni hacer nada y digo voy a ir a comprarte unas tiritas de estas le he cogido este estas tiritas estas que son así para sabes para que se pueda poner pero bueno en fin total que lo que estoy diciendo que en el coche de al lado hay dos chavalas así súper arregladitas también y que creo que es que todo el mundo pues está con el mismo problema así que nada chicos bueno me voy para casa que no os he dicho pero ya han hecho las fotos y tal o sea no he grabado mucho bueno no he grabado nada porque estaba la madre porque estábamos ahí de charla y tal y tampoco es planos pero bueno ya habréis visto en instagram de la ya las fotos que ha subido mira que monas hay que guapas ay que guapas a ver estaba con vestido bueno medio largo que guapas ay no las veis pero que ya va a ser de abajo la voy a grabar pero van guapísimas las chicas de verdad que sí que guapas por favor me encanta así que bueno nada que me voy para casa porque vamos a llevar a los niños allí y luego nosotros para otro lado y he comprado también unas bolsas de sándwiches que no teníamos a donde estamos ok no atrás porque no vos caen de ponche ok toma ya equipación que no se diga que no se diga sillitas manta mantas la manta para el suelo mantas para qué chapititas antimosquitos por si acaso el niño entro maravilloso William esto と思います car ah no torre de amar guillenas no te acuerdas que en guillenas había un carbo y en torre del mar había un un ... un poco pero aquí aguantamos estéticamente la gente se está yendo la gente se está yendo porque está lloviendo pero mira, es como si ves la película en 3D, porque está en el agua claro, con efectos bueno, pues ya estamos en casa, chicos no hemos grabado apenas nada, porque la verdad es que cuando hacemos cosas así, pues estás disfrutando tanto que no es que no sacas, y como no me he llevado la cámara y cuando estamos con gente además como sacar la cámara, es que como corta un poco el rollo, entonces nunca grabamos, pero bueno, he grabado algún clip que habréis visto y lo hemos pasado súper súper bien la verdad, hacía una temperatura brutal, ha chispeado un poquito, pero como que, como llevábamos además los chubasqueros y tal, casi que se agradecía y todo, porque de verdad que temperatura más buena increíble y nada, son las 10 y hasta las 11 no o sea, hasta las 11 no sale la ya del baile, así que queda una horita veremos algo en la tele haremos tiempo hasta que salga y me llame para ir a buscarles y nada la verdad es que que ha sido un día muy guay lo que pasa es que muchas cosas, o sea, al final Dios, cosas de última hora esto, lo otro, no, como que siento que no he grabado la verdad mucho hoy ha sido un día, pero bueno quería grabar, normalmente no grabamos los fines de semana, grabo entre semana porque creo que tengo como más tiempo de sentarme a hablar con vosotros enseñaros esto, hacer lo otro y cuando estamos el fin de semana que estamos, quedamos con gente con los niños, que tal y cual como que me desubico un poquito más a la hora de bloguear entonces, bueno, pero como hoy era un día muy especial pues ya está ya le haya subido hoy las fotos así que pasamos por su perfil quien no las haya visto las fotos súper bonitas y nada, nosotros yo tengo un release preparado para subir mañana así que también pasamos por esta grande familia Caramelucci y nada no olvidéis seguirnos en todas las redes sociales que ya sabéis que estamos súper activos en todas las redes sociales dejándoos un comentario que sabéis que nos encanta leeros like al vídeo y suscribiros al canal si no estáis suscritos y nos vemos mañana en un nuevo blog poner la cara que va que va no tengo voz ni para despedirme que triste espero que mañana esté un poquito mejor ahora sí poned la cara que va adiós buenos días hoy es otro día diferente o sea, estamos hoy es lunes y voy a empezar a grabaros un blog nuevo pero quería hacer como una reflexión porque estaba editando este vídeo y bueno primero he visto que era muy muy cortito entonces digo voy a aprovechar y hago una reflexión de todo lo que ha pasado este fin de semana de cómo nos hemos sentido de lo que la haya vivido así como con más calma si escucháis ruidos es que tengo a la aspiradora pasando y la lavadora puesta y ta 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 así que escucharéis un montón de ruido bueno el tema chicos es que pero el tema es que eso que el otro día pues no pudimos el sábado fue así como un día súper extraño y viendo el blog no ay perdonad de verdad que vamos que horribilidad es que estoy fatal con la garganta de hecho Francia ha ido al gimnasio y yo me he quedado aquí porque me da vergüenza porque no es COVID me hice un test de COVID para ver si era COVID porque íbamos a ir a un cumpleaños porque tal porque una no sabe al final tú sabes me iba a juntar con gente entonces me hice la prueba y dio negativo pero y eso se ve que es un virus que anda que es que claro ahora no pensamos que todo es COVID pero yo pero yo me rayo en mogollón con eso o sea para mí todo es COVID o sea todo eso ahí tendré COVID dos años después sí bueno el tema es que me da apuro porque yo lo sé pero los demás no lo saben entonces por ejemplo el otro día ayer que fuimos a un cumpleaños o sea qué vergüenza porque además cuando hablo mucho tiempo se me seca la garganta o no sé y empiezo a toser más os podéis imaginar ¿no? o sea con lo que me gusta hablar y no poder hablar lo suficiente y se me queda como ese engollizamiento y me empieza a llorar a los ojos no horrible o sea qué rato más malo pasé el otro día porque me entraba el ataque de tos y yo que no me lo quitaba nada ni las pastillas estas de la tos ni el nada porque además tengo como flema o sea está así como no sé muy total bueno que les quería decir porque no sé bueno subimos ayer en familia carameloich en instagram en tiktok y de verdad el vídeo de laia el momento en el que entra Tyler y le da el ramo de flores y le abraza y ha sido todo tan bonito y era un momento tan tan especial para el haya y ha sido tan bonito el recibimiento que ha tenido de todos vosotros que de verdad o sea ayer se me saltaban las lágrimas y parecerá una tontería pero cuando es algo tan personal y sobre todo de tu hija y que ella estaba tan ilusionada de contar su historia de de bueno pues de hacer público su primer amor porque el haya no ha tenido otra relación o sea tus rollitos esto me gusta no sé qué no sé cuánto pero ha sido una relación su primer amor es este y yo como madre y Fran que aunque él sabéis que se hace el duro y tal pero está muy orgulloso de laia y de cómo ha afrontado todo esto es tan bonito que la primera relación de laia porque evidentemente el primer amor es súper importante y nunca se sabe puede que dure toda la vida o que sea solo un amor pasajero pero es tan bonito que sea un amor así de verdad o sea tan respetuoso con este chiquillo porque de verdad o sea qué suerte evidentemente creo que el haya sabía lo que quería y él no pues como que ya también es muy importante no lo que vive en casa como son los padres como se comportan no yo digo los padres en plural porque el haya tiene dos ejemplos paternos por así decirlo porque tiene a su padre biológico y tiene a Fran también que es también con el que convive todos los días entonces es tan importante los valores que se le enseñan en casa y todo o sea a un hijo que luego eso pues al buscar una relación también y como es la otra persona creo que es importante creo no siempre evidentemente nos confundimos nos pensamos y tal muchas veces yo la primera o sea a ver pero pero sí que sí que es súper bonito es súper bonito y yo como madre estoy tan orgullosa de que de que haya encontrado un chico así porque yo evidentemente muchas veces ay pero es que llevamos un poco tiempo si lo acaba de conocer ya pero bueno ya contarás la historia pero ha sido un amor como muy intenso de primera hora ¿no? así y bueno yo quiero que fluya y que ella se sienta a gusto y no que nosotros no seamos los que le impidamos o le pongamos trabas en esa relación ¿no? entonces ella ha llevado su ritmo ella va a cumplir el mes que viene 16 años chicos y o sea ya es una una mujercita que tiene que tomar sus decisiones y ver como quiere llevar ella su relación entonces bueno pero otra que me voy el tema es que es tan bonito que haya sido una relación así porque de verdad no podemos estar más orgullosos de que pase lo que pase sea un niño como Tyler porque es un niño tan bueno de verdad o sea tiene unos valores es súper educado o sea al final son adolescentes ¿no? y cometerán sus estupideces y harán sus cosas y tendrán sus historias y tal pero de base de verdad que estamos muy muy contentos de que sea una relación así como vino no todo o sea de hecho es como que ha sido como que ha sido súper bonita la historia ¿no? como ha dado o el haya ese primer paso para compartir la historia como tan de película y es que es verdad el haya está viviendo una historia de película completamente o sea sabes no intencionadamente pero así la está viviendo y es muy bonito ¿no? y verlo desde fuera y desde dentro es precioso y no sé de verdad como vino Tyler como le abrazó o sea yo le dije a Fran mira o sea pasará lo que pase pero qué bonito como ese sentimiento porque es adoración ¿no? o sea se tienen un cariño los ves ¿no? no es como una relación de bueno ya sabéis ¿no? sino que se tienen mucho cariño es como se miran como se abrazan o sea es muy bonito y cuando llegó y le abrazó el haya o sea yo me quedé porque yo me esperaba pues que viniese cortado como que si acaso que no no sé y ese abrazo tan sincero para mí no sé fue súper bonito luego que le trajo las flores unas flores blancas que bueno para mí es muy simbólico y no fue todo fue todo muy bonito o sea que estamos muy muy orgullosos de que el haya de verdad bueno pues haya conocido el amor así con un niño tan lindo y una familia tan bonita también porque tiene una familia muy linda y y se ve que han educado muy bien al niño y que bueno que lo que digo no que pasará lo que pase y tal pero cuando una es madre y me entenderéis muchas que cuando eres madre tienes tanto miedo a cómo será el primer amor de tu hija o sea de verdad si le harán daño si no si será si no si cómo o sea es muy complicado que evidentemente yo iba a respetar cualquier relación que hubiese tenido de cualquier manera y que ella haya decidido porque al final es su vida y ella tiene que cometer los errores o no porque para ti lo que para ti parece un error para ella no porque hay muchas veces que buscamos una persona para pues para aprender en esta vida simplemente ¿no? porque has venido a eso y hay esa relación todas las relaciones aportan algo a la madurez aportan algo a lo que tienes que vivir en esta vida básicamente o sea todo entonces pero bueno como madre pues me hace mucha ilusión que haya sido así que lo viva así que lo viva tan bonito así que bueno será como tenga que ser durará lo que tenga que durar pero pero es bonito y y estoy contenta estoy súper súper feliz de verdad chicos y quería compartirlo con vosotros porque bueno para mí sois mi familia cibernética y sé que muchas y muchos nos tenéis mucho cariño queréis muchísimo a Laia porque ya son muchísimos años a nuestro lado la habéis visto crecer y de verdad a mí ayer se me ponía los pelos de punta porque evidentemente cuando tú te expones de una manera así ¿no? y además su primera relación en redes yo tenía como esa cosita Yolaya bueno a ver puedes sabes o sea no sabes cómo se lo va a tomar la gente no sabes cómo cómo tú al final estás expuesta y bueno tú es tu decisión pero ve con cuidado y tenéis que saber esto que esto puede pasar pero es que así todos los comentarios tan bonito de verdad o sea que ayer leía que había más de mil comentarios y todos tan bonitos que de verdad no puedo más que daros las gracias de verdad es que me emociono porque no qué tonta ay dios de verdad qué estúpida soy siempre acabo emocionándome con estas cosas cuando hablo de vosotros o sea de del cariño que sentimos ¿no? a través de de las redes sociales oh qué tonta soy pero es que es verdad siempre lo he dicho siempre he dicho que tenemos una comunidad súper bonita ay espera un momento porque vamos ay bueno sí eso que siempre he dicho que tenemos una comunidad súper súper bonita que evidentemente ya sabéis que tenemos pues eso también hay una parte de personas que no pues no comparten nuestras mismas inquietudes y nuestra misma forma de ver la vida y todo es respetuoso que es así o sea es algo que tiene que estar el bien y el mal el yin y el ya en fin esa parte tiene que estar y ya está y está pero que pero y para nosotros no es nada porque sabemos que el 99% sois personas tan bonitas que nos veis y con tanto cariño y que de verdad que lo sentimos o sea sentimos ese cariño no sólo cuando nos hemos visto en la calle y tal sino en los comentarios cómo nos escribís y aunque evidentemente sois muchísimos y en instagram por ejemplo nos mandáis muchos mensajes privados y a mí se me parte el alma no poder contestar a todo el mundo pero os leemos todo de verdad que leemos todos vuestros mensajes los leemos todos y de verdad con el cariño cuando nos contéis vuestras historias o sea no penséis que estáis escribiendo y que no que muchas veces nos escribís y decís yo sé que no lo vas a leer lo leemos todo de verdad o sea todo y bueno nada que uff ya me ha dado el bajón de lunes no hombre está bien pero bueno que quería cerrar el vídeo con esta reflexión porque porque estoy muy orgullosa muy orgullosa de lo que hacemos de de compartir esta parte de nuestra vida con vosotros porque como evidentemente sabéis que no compartimos todo y que y que hay mucho pues que nos guardamos para nuestra intimidad y eso lo sabéis vosotros pero bueno es bonito que lo que compartamos pues lo lo toméis con tanto cariño de verdad que sí eso nos hace pues estar muchísimo muchísimo más activos contaros mucho más y no sé porque hay veces que me hace mucha gracia porque cuando igual pasa algo o sea por ejemplo alguien deja un comentario negativo y vais vosotras y vosotros a defendernos y a tal o sea es como que te sientes tan arropada y luego nos escribís por mensaje privado en plan que esto nos afecte que como me cago en la leche el otro día había una chica que decía Dios mío como esto os haga que no grabéis más vídeos y no sabráis tantos o sea dejéis de bloguear por esta gente y yo decía es que es verdad que bueno no creo que pase ¿no? pero que o sea es algo que vosotros tenéis como ese miedecillo y no chicos mientras vosotros estéis aquí de verdad que hombre si fuese un 80% de personas que nos tiran hate pues igual no lo pensábamos ¿vale? porque entonces decimos algo no estamos haciendo bien algo no está bien ¿no? pero siendo así con tanta gente que nos quiere al otro lado mientras pueda yo voy a seguir aquí al mando de la familia Caramelucci y dicho esto pues nada chicos que de verdad que gracias igual suena muy pesado y muy tal pero es que que de verdad gracias por cada palabra por cada comentario por ser tan respetuosos por tenernos tanto cariño por querer tanto a nuestra familia y y ya está porque sentimos de verdad todo el amor que nos tenéis así que dicho esto amarte y nos vemos nos vemos en el siguiente el siguiente vídeo mañana ya con él la cara que va que va adiós Chau! Chau!